El 16 de agosto de 1977, la noticia de la muerte del rey del rock conmovía al mundo entero. La causa oficial fue declarada como una arritmia cardíaca. Sin embargo, el panorama era más complejo, sufría de múltiples problemas de salud, todos atribuidos en gran medida a su estilo de vida. Elvis Presley fue un músico que alcanzó la fama mundial. Sus canciones y su voz marcaron generaciones. La mansión que compró el músico en 1957 y en la que vivió hasta su muerte, en 1977. La propiedad se ubica en Memphis, en Tennessee y lleva el nombre de Graceland, en honor a la hija del arquitecto que la diseñó. La primera característica distintiva de la casa es una reja con figuras de notas musicales y una silueta del propio cantante. En el interior, cada uno de los espacios está perfectamente decorado. Al entrar a la mansión se llega a un enorme living con cómodos sillones blancos. Luego, detrás de dos puertas de vitriaux con dibujos de pavos reales, está el reconocido piano de cola con el que Elvis regalaba canciones a las visitas. La sala de juegos está decorada con una lámpara de luz cálida, hecha con vidrios de distintos colores y tiene una mesa de billar con la que el artista se divertía con sus amigos. Según cuentan sus biógrafos, este era su espacio favorito, en el que se relajaba y que también utilizaba para buscar algo de inspiración. Pero, a su vez, era el más odiado por su esposa, Priscila, ya que, por momentos, era el sitio más ruidoso de la casa. Una mención especial merece la sala de la selva, sin dudas, una de las que más impacta a los fanáticos que visitan la mansión, que ahora es un museo. Sus muros son de piedra natural, tiene una cascada incorporada y está decorada con abundantes plantas. Esta sala se convirtió en el estudio de grabación del cantante y donde produjo buena parte de Moody Blues, su último disco. El show guiado por la mansión exhibe también la colección de autos, discos e instrumentos del artista. Sin embargo, es importante saber que tiene una zona que está prohibida para los visitantes, la parte de arriba de la casa. Allí estaba en la habitación, el baño y el despacho de Elvis, uno de los lugares donde más tiempo pasaba. Tras su muerte, pasó a ser la habitación de su única hija, Lisa Movil. Y, cada tanto, visitaba Gracelán y se quedaba en este sector. Hoy en día, esta conserva una redecoración realizada por Priscila Presley, que refleja el estilo que tenía cuando ella vivía con el rey. Alfombras, espejos, colores rojos y lámparas con forma de araña son algunos de los elementos visibles, mientras que la cocina con artículos de Chéfenis y la sala de televisión aún conservan el ambiente de la época de Elvis. A las dos de la tarde, del 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, de tan solo 42 años, llevaba varias horas muerto. Su cuerpo estaba tendido sobre el piso del baño, y su cabeza descansaba en un charco de vómito. Vestía un pantalón de pijama dorado, enrollado en los tobillos, y estaba recostado sobre un libro, que algunos afirmaban que era el Santo Sudario y otros, un libro ilustrado sobre las posturas sexuales según el signo zodiacal. Lo halló su última novia, Ginger Oden, que tenía solo 20 años, a quien había conocido poco antes, cuando la chica acompañó a su hermana, consagrada Miss Tennessee, a Gracelán. Ella despertó cerca de las dos de la tarde y notó su ausencia en la cama. Sin levantarse, lo llamó desde allí, pero al no tener respuesta, decidió buscarlo. Dentro de la magnífica mansión de Manfes, el baño en particular se destacaba por su amplitud y luminosidad, así como por los lujosos muebles que lo adornaban, una bañera de tres metros de diámetro, un televisor y un inodoro que parecía un trono negro con detalles en oro. Fue lo último que vio Elvis. Cuando vio el cuerpo, Ginger soltó un grito por la impresión. Golpeó su espalda y trató de reanimarlo, pero fue en vano. El guardia de seguridad, alertado por el grito, llegó corriendo al lugar, pero el peso del hombre dificultó sus intentos por voltearlo. Con la ayuda de otros dos, finalmente lograron girar su cuerpo. Vernon, el padre de Elvis, un hombre mayor de más de 70 años, estaba apoyado contra una pared y lloraba en silencio mientras se despedía de su hijo. Mientras tanto, Lisa María, la hija de nueve años, lloraba la pérdida de su padre en un rincón, ocultando su cara entre las piernas. Unos diez minutos después, un médico llegó al lugar y decidió trasladar al hombre a un hospital, a pesar de la evidente futilidad de la situación. Colaboraron para llevar a Elvis hasta la ambulancia que se aproximaba, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. El rey había muerto. Descanse en paz. Elvis Presley El rey había muerto. Descanse en paz.